Recientemente la empresa proveedora de semillas, Bejo Guatemala, realizó su tradicional semana tecnológica, en la que miles de productores y técnicos del agro nacionales y extranjeros tuvieron la oportunidad de conocer y de apreciar en campo, el resultado final de todo el ciclo de los cultivos que después del suelo inician con la semilla. Somos una compañía que nos dedicamos al negocio de semilla de vegetales y como objetivo es que ellos conozcan la diversidad de cultivos que tenemos como también cada una de sus variedades. Nosotros les enseñamos acerca de nuevas técnicas de manejo, por ejemplo, cintas de goteo, el uso de mols, distancias. Ahora estamos trabajando lo que son las semillas pregerminadas en Crossven y tenemos mucha tecnología que acompaña el manejo de las semillas que nosotros vendemos. Hoy estamos atendiendo en nuestro día de campo a productores de Quetzaltenango, de Totonicapán, que nos visitan y que vienen a observar las nuevas variedades que tenemos a disposición, productores que vienen a ver tecnología y pues tratar de producir mejor, producir mejores rendimientos, mejores calidades y ese es parte del objetivo que tenemos nosotros acá. Constantemente, sean o no nuestros clientes, tratamos de trabajar con ellos de la mano, proveyéndoles en muchos casos ideas, en muchos casos tecnologías y por supuesto las mejores semillas que nosotros disponemos para las diferentes condiciones, temporadas, climas que cada uno de los productores tiene. Cada persona que viene de todos lados de Xela, entonces cada quien ya sabe cuál es el que va a sembrar en sus lugares. Vejo, ese es el trabajo que hace Vejo. Para nosotros como Vejo, estar ya en lo que es el mercado de tomates, pues hemos generado cierta innovación, como usted lo dice, pensando en tomates de los diferentes hábitos de crecimiento que el mercado requiere. Uno de ellos es este que usted puede ver acá, que se llama Montelimar, que es un material que nosotros lo hemos estado introduciendo al mercado básicamente porque tenemos la calidad, tamaño, la productividad que cualquier productor está buscando en cuanto a lo que es forma, tamaño. Es un tomate que tiene muy buena vida de anaquel, aparte de que usted puede ver es un tomate indeterminado. Nosotros lo hemos estado enfocando a las diferentes condiciones que están en Guatemala. Tenemos un mostrario, un exhibidor de qué tipos de tomates tenemos de acuerdo al mercado. Por ejemplo, este es un fruto de Montelimar, como le comentaba, tiene tamaño, color, la firmeza. O sea, tiene muy buena vida de anaquel. Y si usted ve la calidad interna, el color, firmeza, es un tomate que tiene muy buena relación en lo que es agua versus materia seca. Y eso pues le permite tener el sabor, la contextura que el mercado busca. Así también tenemos tomates tipo ron, como estos que usted ve, que son tomates que son muy dulces, gusta en el mercado básicamente por el proceso culinario que buscan las personas. Como hablar de un chirmol en las zonas de Guetenango, Quiché, prefieren mucho este tipo de tomate redondo. Nosotros tenemos el material Tom Cruise, que es el que estamos fomentando para esos mercados. Y aquí tenemos los tomates tipo beef, como el caso de un toyu, que son materiales que pues los podemos usar para lo que son ensaladas, para las hamburguesas. Son tomates de mesa que tienen muy buen color, buena firmeza, muy buena productividad. TV Agro Centroamérica felicita a Avejo Guatemala por esta actividad que indudablemente fortalece el conocimiento de los productores. Y sin lugar a dudas, es la mejor carta de presentación que Guatemala puede tener como proveedor de semillas para el resto del mundo.